Todo lo que sueño es tan dulce, tan dulce como tú Sueño con cositas tan lindas, tan lindas como tú Todo lo que sueño es caricias, caricias para ti Sueño con cositas tan lindas, que tengo con amor Quiero tenerte cerca y en un amor Y así decirte, que tengo toda la vida, alma con alma, labios con labios Todo lo que sueño es tan dulce, tan dulce como tú Sueño con cositas tan lindas, tan lindas como tú Quiero tenerte cerca y en un abrazo unirnos Y alma con alma siempre vivir ¡Fácil! dedicado a Brenda de parte de Chico todo lo que sueñas tan dulce tan dulce como tú a peso sueño con cositas tan lindas tan lindas como tú quiero tenerte cerca y en un abrazo unirnos y al más con almas siempre vivir 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 que lindo suéltala que ya sabe la final no 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 Gracias.